¿Qué pasa con el Poder Judicial? 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 Sí, así es. Bueno, para nosotros actualmente la Corte está recibiendo el 60%, el Ministerio de Justicia el 21% y la Fiscalía está recibiendo el 19% de esta recaudación. Nosotros consideramos que el Estado es el que tiene que absorber los gastos de estos dos ministerios, porque ello no depende del Poder Judicial, en este caso específicamente la Corte Suprema de Justicia. Por ello es que consideramos que es un fondo que no debe de seguir distribuyéndose de esa manera. La Corte, como lo mencionaron estos días los señores parlamentarios, que se debe de respetar la autarquía y la autonomía presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ellos mismos no están permitiendo que se haga eso, a través de una ley obligándole a la Corte Suprema de Justicia que se siga transfiriendo estos fuentes de recursos institucionales a otra institución. Entonces, hablan de que se debe de respetar, pero sin embargo ellos mismos están permitiendo que no se cumpla esto. ¿Pero cuál es el calendario de estas actividades? ¿Van a arrancar a qué hora y desde cuándo y cuándo van a ir a la huelga? Nosotros iniciamos el lunes 10, 1 hora, el martes 11, 2 horas y así sucesivamente hasta el día viernes. Y luego, ya a partir del lunes 17, con la huelga general, esto es a nivel país, tanto las dos actividades, que la primera semana y la segunda, esto es a nivel país, con todos los gremios que estamos en este momento integrando esta medida de fuerza. ¿Esto va a ir, digamos, por cuánto tiempo? ¿La huelga general sería solamente un día o tienen previsto expandir? No, la huelga general lo va a decidir, hoy la asamblea lo decide, pero estimamos que va a ser por 15 días aproximadamente la huelga general. Pero este cese de actividades lo hacemos por una semana, eso ya está determinado. Ahora, bueno, va a depender también de lo que se decía en diputados, ahora si es que ellos tratan rápidamente el proyecto y se ratifican, ustedes levantarían la medida de fuerza. Sí, así es. Ya no va a haber ninguna necesidad de hacer ninguna manifestación, de hecho nosotros el lunes vamos a presentar una nota a la Comisión de Presupuestos, porque actualmente está en la Comisión de Presupuestos nuestro tema que es la ley de tasas, entonces vamos a presentar de tal manera a ir a explicar esto, porque hay muchos nuevos parlamentarios nuevos que tal vez no le esté haciendo todavía el seguimiento a esta problemática. Entonces vamos a explicarle a los señores de la Comisión de Presupuestos esta situación y de tal manera que si ellos tienen la voluntad que se ratifique sobre esta media sanción y de esa manera para que el Poder Judicial pueda cumplir con los compromisos y que la ciudadanía también pueda seguir recibiendo la justicia. Porque aquí, si esto no se da, va a paralizarse mucho juzgado. ¿En qué sentido? Especialmente lo del interior, que hoy día están con alquileres, no tenemos locales propios, entonces está con los alquileres. Insumos también que la Corte Suprema de Justicia ellos lo compran, ¿verdad? Eso no es pagado por el Estado. Tenemos 1.500 funcionarios que van a quedar sin trabajo. Vamos a tener menos, 1.500 funcionarios menos, de hecho que la institución va a resentir el servicio. Genial. Bueno, esta modificación de este proyecto de ley, compañeros, ya está en cancha de los diputados. Hay que recordar que el proyecto de ley volvió, en este caso, a Cámara de Origen y son ellos quienes tienen que ratificarse o en su defecto rechazar esta normativa, con lo cual quedaría sin efecto. Hoy en día, recordemos, están recibiendo el 60% de esas tasas judiciales. El resto se distribuye entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Lo que ellos piden es que se aumente el porcentaje y que quede aquí el 75%, en realidad tampoco no el 100%, sino el 75% de lo que se recauda como fuente de tasas judiciales y el resto sí se va a seguir distribuyendo a Fiscalía y al Ministerio de Justicia. Lo que vamos a informar aquí es del Palacio. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias, Ale. Dependerá entonces del tratamiento en la Cámara de Diputados para que siga o no esta medida de fuerza. Imagínense, una huelga durante 15 días y el impacto negativo que eso podría tener, Fito. Vamos hasta el Congreso Nacional. Ahí está nuestra compañera.